La bicicleta no solamente es el vehículo de locomoción más tradicional y beneficioso para su usuario, sino que también es clave para la reducción de nuestra huella personal de carbono. Los vehículos de motor de combustión son los principales responsables de la contaminación del aire y de los gases de efecto invernadero que están calentando al planeta. El transporte humano menos contaminante es la bicicleta. Lo ideal es orientar a las personas para que practiquen de dos a tres veces a la semana, alrededor de 45 minutos de práctica. La adaptación para el uso de la bicicleta debe ser de manera progresiva. Pese a que parte de la población tiene conocimientos básicos, muchas personas aún no tienen conocimiento de cómo se debe integrar la bicicleta a la rutina diaria. A los beneficios ambientales de moverse en bicicleta se suman los que el deporte les trae a sus practicantes. Tenemos grandes beneficios a nivel físico, mental y emocional. Hablamos primero de los beneficios fisiológicos en donde vamos a tener una gran mejora a nivel cardíaca. El uso masivo de la bicicleta puede llegar a impactar en una menor emisión de gases de efecto invernadero, al punto que la Secretaría Distrital de Ambiente calcula en 8 kilogramos de CO2 el ahorro diario de un ciclista.